¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a trabajar con nuestros pequeños y vamos a hacer este juego que es de velcro. Esto les ayuda a los más pequeñitos en sus actividades motrices y para los más grandes es un juego de gran diversión. Ya que te entretienes tú y también los pequeños haciéndolo, ya que puedes trabajar con puro silicón frío y con esta esferita de madera de 20 por 20 o 30 por 30. Empezamos a trabajar en nuestro juego para nuestros peques y lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar toda nuestra esferita. Esta esferita mide 30 por 30. Recuerda que esto lo encuentras todo en detalleslaser.com y vamos a utilizar el velcro. Este velcro lo vamos a ir cortando. Yo solamente lo encontré así en tiritas. No sé tú cómo lo puedas encontrar en otros lugares. Y lo vamos a ir recortando y empezamos a pegar con silicón frío o con pegamento. Lo único que necesitamos es que quede bien firme para que a la hora de lanzar nuestras pelotitas no se vaya a despegar. Empezamos a trabajar de la mitad de nuestra esfera. Ya sea puedes ir pegando hacia abajo o hacia arriba tus tiritas de velcro. Y nos va quedando de esta manera. Bien, bien, bien vamos pegando las tiritas. Si te quedara una sin pegar o algo ya le puedes ir colocando pegamento. Quede perfectamente bien pegada. Una vez y la tenemos así vamos a ponerla sobre algo pesado para que pegue perfectamente bien y nos quede bien firme. Primero trabajamos de la mitad hacia arriba o hacia abajo. Colocamos nuestro silicón frío y con tu dedito o con una esponja o una espátula lo que tú quieras vamos colocando bien así. Todo por las orillas. Todo bien así nuestro silicón. No lo dejes mucho tiempo y empezamos a colocar las tiritas de velcro. El velcro tiene dos dos capas. Una que es como acolchonadita y otra que es como de plástico con muchos puntitos. La parte acolchonada es la que vas a poner aquí en tu tablita y después la otra parte. Una vez que ya hemos terminado de poner lo que es nuestra decoración vamos también a poner uno que otro estica del que tú tengas. Solamente uno que otro ya que necesitamos esta parte para que pegue nuestras pelotitas. Recuerda que el velcro tiene dos partes. Una que es como acolchonada y otra que es plástico con muchos piquitos. Vamos a... La acolchonada ya la pusimos en nuestra tablita y ahora vamos a poner una línea todo así aquí alrededor de nuestra pelotita. Estas pelotitas son las que son de silicón. Como son pesaditas a la hora que jueguen tus niños van a poder lanzarlas de manera correcta ya que si usas de plástico o de otra no van a tener el peso suficiente como para que puedan llegar hasta la tablita. Medimos la circunferencia y cortamos. Una vez que ya hayamos cortado, vamos a poner nuestro pegamento y borramos ya lo que es nuestra pelotita. Mantenemos así sujeto. Estas las consigues de cualquier tamaño, ya sea más grandes o más pequeñitas y nos queda de esta manera. Puedes forrarla completamente o únicamente ponerle un pedacito, así como el que yo les estoy poniendo. Es un juego muy divertido con el cual te puedes entretener con tus peques y así se distraen y se desestresan. Y únicamente usando... Puedes usar varios pegamentos o únicamente silicón frío para que ellos puedan realizar este proyecto. Una vez que ya hemos terminado de forrar nuestras pelotitas, nos queda de esta manera. Es el momento ahora ya de ponernos a jugar con nuestros peques. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. No olvides compartir con tus amistades y suscribirte a nuestro canal. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.